Este que viniste con los chicos de Cuestión de Peso a ver a Gapornis, ¿cómo los invitaste? Sí, la verdad que bueno, son mis compañeros del programa, de tratamiento y vinimos hoy a disfrutar el show de Gapornis todos juntos para seguir nuestro coso de amistad, de conjunto que estamos todos los días juntos. ¿Ustedes suelen hacer estas salidas? Mayormente salimos todos, somos muy unidos en el grupo, nos contenemos entre todos y tratamos de no separarnos ni los fines de semana. Contame cómo ingresaste al programa. Y yo ingresé hace un mes ya el programa, a través de un casting masivo que hicieron y bueno, logré poder entrar y estoy cumpliendo parte de mi sueño, que era tratar de ser flaco, así que bueno, la verdad que estoy re contenta. ¿Y estas salidas que hacen, los ayudan a ustedes para poder continuar el tratamiento? Sí, sí, porque es mayor control entre todos, nos cuidamos más, nos fijamos de no comer cosas que no podemos y nos sentimos todos cómodos entre nosotros, la verdad que bien, son salidas buenas para bien. Bueno, ¿cómo es el tratamiento? Contame cómo te tratan en la clínica o es solo el programa. Y el tratamiento cuesta, cuesta como todo tratamiento, pero lo vas llevando. El tratamiento es un tratamiento difícil, no es jodido para mí con un peso tan elevado, me cuesta hacer actividad física, pero lo voy llevando y voy bajando los kilos que necesito bajar. ¿Asistís a la clínica? Sí, sí, todos los días, de lunes a viernes asistimos a la clínica, tenemos nuestros cursos de gimnasia, nuestros cursos con los, nuestras, nos atienden los doctores. ¿Consultas? Nuestras consultas con los doctores, nutricionistas y bueno, la verdad que estamos dándole duro al tratamiento para llegar al objetivo. ¿Cómo fue la exposición en el programa? ¿Te costó? Y la verdad que la primera semana costó bastante, pero lo que es de bueno que es el grupo maravilloso de chicos que nos llevamos tan bien. Hay un compañerismo gigante y la verdad que con ellos es muy fácil adaptarse. Bajaste 140 kilos, contame más o menos cómo fue esto, cómo te costó, fue fácil. Sí, es como decía recién Ezequiel, esto es una enfermedad crónica, es una enfermedad dura, que hay que pelearla todos los días, esto es un combate todos los días y que te la vas a llevar hasta el día que te mueras. Pero sí, fue duro, muy duro. Costó un año y seis meses poder llegar al peso que tengo hoy en día. Y después, bueno, vinieron intervenciones quirúrgicas como el vaipa gástrico, operaciones de dermos. Así que bueno, manteniendo, tratando de mantener lo que uno logró, el objetivo que cumplió, poder ser flaco, una persona normal y no una persona con 250 kilos. Me imagino que fue un camino difícil, pero si tuvieras que darle un consejo a alguien que está transitando este proceso, ¿qué les tendrías que decir? No, a las personas que realmente sufren esta enfermedad, desearles fuerza nomás. Y bueno, cuando uno quiere cambiar, que vean en mí que se puede cambiar. Cuando uno quiere, realmente puede. Y esto es muy duro, no es nada fácil. Todo cuesta.